Muy suave, muy tranquila, no comienza conociendo una persona, se empieza haciendo amigo. ¿En Bélgica? En Bélgica. ¿Cantando en español? Sí, sí, sí. Y este... Ella estaba estudiando español porque le interesaba leer a los poetas españoles en su idioma original. Y claro, se encuentra con una persona de habla hispana y se acerca y conversamos y hablamos. Y poco a poco fue naciendo ese amor que ha perdurado a lo largo de más de 40 años que llevamos casados. No tenemos hijos. Felicitaciones. No tenemos hijos. No tenemos hijos. Sí, porque no vinieron. Las cartas las escribimos ahora y no las contestaron. Y esto ha significado que tanto ella como yo nos cuidemos mutuamente y que de pronto yo sea su hijo y ella sea mi hija, ¿no? Entonces el amor es de muchas maneras. O sea, en cuantos años ese amor ha cambiado. El amor que siente hoy por su esposa es diferente. Sí. Cuando la conoció. Yo le escribí una canción que se llama como El Primer Día. Este... Miren. No sé. Viene ahí, Fernando María. Te sigo queriendo como el primer día Con esta alegría con que voy viviendo Más que en el relevo de las cosas idas En la expectativa de los logros nuevos Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborilero Y el gemir austero De una letanía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Valga la osadía Con la garantía De mis pobres sueños Es decir, empeños Porque todavía Vive el alma mía De seguir creyendo Como el primer día Como el primer día Como el primer beso Y el primer exceso de melancolía Como la folía del primer intento Como el argumento De una profecía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Si no lo diría Sé que no podría con mis sentimientos Lo que llevo adentro Lo que llevo adentro Se convertiría En una jauría De remordimientos Como el primer día El silbelero La estrella Y el viento De mi travesía Mi filosofía Mi filosofía Mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo Fin Gracias.